¡Uf, qué hambre! Menos mal que ha llegado mi pedido, mi pizza con peperoni, champiñones, albahaca... Pero... pero si es una libretita, ¿qué es esto? Sí, una libreta, en blanco. Bueno, pues... parece que no queda más remedio que ver cómo se hace. Para hacer nuestra pizza libretita miniatura, vamos a utilizar una libreta normal, mira, puede ser como esta de grapas o puede ser de espiral. Voy a utilizar una tapa de 8 centímetros, porque mi cajita después de la pizza va a tener 10 centímetros y la voy a hacer un poquito más pequeñita. Así que vamos a dar la forma redonda de la pizza y la parte de arriba sujeta a la libreta, porque si no, bueno, pues no tendría su lomo. Con un cúter o una cuchilla, como veis, vamos a ir cortando la forma de la libreta. Esto me está costando un poquito, porque la portada de la libreta es de plástico, no de cartón. Vamos a seguir cortando hojas con la forma que hemos diseñado. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Si sois muy pequeños, con la ayuda de un adulto, por supuesto. La última la voy a recortar con la tijera, que me viene mucho mejor. Ahora voy a utilizar un poquito de air clay blanca, o sea, esta arcilla que se seca en el aire. Se seca con el aire, no hace falta meterla en el horno ni nada. Además es muy ligera cuando seca. Vamos a hacer una bola para después aplastarla y hacer la base de nuestra pizza. Vamos a ir aplanándola y vamos a ir midiendo con nuestra libreta lo grande que ha de ser. No hace falta que los bordes sean muy regulares, que sea muy redonda, porque es una pizza. Cuando ya la tengamos, vamos a hacer un churrito alargado para ponerle el borde. Vamos a poner el borde de nuestra pizza. Ese que siempre dejamos apartado, que como no tiene condimento, lo apartamos y lo dejamos. Venga, vamos a ponérselo alrededor. Ahora la voy a pintar. Voy a utilizar una mezcla de un poquito de amarillo y marrón, un color tostadito, para pintar la pizza. Y así que quede más realista, por unas zonas como más quemadita del horno y por otras zonas más clara. Si tenéis arcilla de este tipo, ya de color amarillo, podéis aprovecharla. Pero yo como no la tenía, he decidido pintarla. Y el resultado es bastante mejor. Ahora voy a utilizar arcilla roja. Como veis, utilizo una pajita o popote para hacer los circulitos del pepperoni. Y cuando se me queda dentro, soplo y me salen las rodajitas volando. Es muy práctico. Ahí tenéis. Es muy práctico y muy divertido hacerlo, por cierto. Ahora voy a utilizar arcilla verde. Vamos a darle un poquito de color a la pizza. Y poniéndole unas hojitas de albahaca. Lo vamos a cortar de este modo con la cuchilla. Que quede bastante plano. Y luego con las manos vamos a modelar la forma de las hojitas. Como veis, las vamos modelando, es muy muy fácil y las vamos colocando en la pizza. Le da un toque de color mucho más bonito, si no queda un poco soso. Aunque aún nos falta un ingrediente. También con arcilla blanca voy a hacer unos champiñones. Igual que en el caso del pepperoni, con la misma técnica, voy a hacer circulitos. Voy a hacer unos círculos que luego voy a partir a la mitad. Los partimos a la mitad y esa es la cabeza del champiñón. Cuando los encontramos laminados son de esta manera. Y los que generalmente se usan en las pizzas son así. Con el churrito alargado que hemos hecho con la arcilla también, así un poquito aplanado, vamos a cortar trocitos para ponerle el tallo al champiñón. Así que vamos a ir colocando el tallo en la cabecita del champiñón y lo colocamos en nuestra pizza. ¡Qué buena pinta tiene! Bueno, como veis, me ha quedado sucia la libreta. Voy a limpiar un poquito el trazo que he hecho con rotulador permanente. Voy a quitarlo con alcohol. Vale, ya la tengo limpia. Ahora solo me queda pegar la pizza, que ya está seca. Hay que dejarla secar unas cuantas horas. Y ahora ya la puedo pegar con silicona o pegamento o con lo que queráis en la libretita. ¡Qué chula! ¿Qué os parece? A mí me encanta. Ahora nos queda hacer la caja de nuestra pizza. Para eso he cortado un patrón de cartón de 10x10cm. Con esta plantilla voy a dibujarla en un trozo de cartón. Ya tenemos la base. Este es el tamaño que va a tener la caja. Ahora vamos a ir haciéndole las diferentes partes que serán los dobleces. Vamos a medir 2cm a la izquierda de la caja. Y vamos a realizar... vamos a tirar una línea. Vamos a hacer lo mismo en la parte derecha. Bien, ahora en esta parte vamos a marcar 2cm más 2cm. Es decir, tiraremos una línea con 2cm, con una marquita a los 2cm y otra marquita a los siguientes 2cm, es decir, a los 4cm, que es donde se acabará. También lo vamos a hacer en la parte derecha. Hacemos el trazado que veis en el vídeo. Vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba. 2cm y otros 2cm. 2cm y 2cm. Aquí a la derecha vamos a hacer lo mismo. Es simétrica, está claro. Bien, ahora vamos a tomar nuestra plantilla y vamos a quitarle 4mm a esta parte. Y a esta otra le vamos a quitar 2. Esto va a ser la parte de abajo de la caja, que tiene que ser un poquito más pequeña que la superior, para que pueda encajar. Lo vamos a recortar y lo vamos a utilizar como plantilla, como hemos hecho antes. Lo situamos ahí, vemos que queda un poquito más pequeño que la anterior. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el otro caso. Vamos a marcar 2 más 2cm y hacer lo mismo que hemos hecho con el otro cuadrado. También medimos 2 más 2cm hacia arriba. Y marcamos. Nos queda 2cm a la derecha de borde. He marcado con rotulador negro lo que vamos a tener que recortar ahora, para que lo veáis más claro. Vamos a recortar con la cuchilla con unas tijeras. Lo que pasa que con la cuchilla siempre nos va a quedar mejor. Con mayor precisión y los bordes más rectos. Ya lo tenemos recortado y aquí tengo marcado en rojo 4 zonas donde tenemos que hacer un corte. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es marcar un poquito las líneas que tenemos, que van a ser las dobleces de la caja, para que me doblen mejor. También podéis hacerlo con unas reglas si queréis. Pero así nos va a doblar más fácil y el cartón no va a doblar por donde no queremos. Vamos a ir doblando para darle forma y así enseguida vemos qué forma debe tener la caja. Bueno, ya lo tenemos todo predoblado y ahora vamos a comenzar a pegar. Así como veis que lo estoy haciendo yo. Podéis hacerlo con cola, cola blanca, pegamento, transparente, escolar y ponerle unas pinzas. Pero yo voy a hacerlo con silicona porque así es mucho más rápido y me seca mucho más rápido. Vamos a hacer el mismo proceso en el lado contrario y ya tenemos medio armada la caja. Haremos lo mismo por el otro lado y nos quedará la caja como una auténtica caja de pizza. Una pizza box. Solo nos queda un detalle. Voy a dibujar una media circunferencia en la parte central de la parte delante de la caja para recortar, para cortar esa especie de solapita que traen las cajas de pizza por donde tiras y levantas la caja para ver lo que hay dentro. Ahí está. Bien, yo he hecho un diseño a lápiz que ahora ya voy a pasar a apuntar de una caja de pizza. Vosotros esto lo podéis hacer como queráis, como más os guste. A mí se me ha ocurrido este y yo creo que va a quedar bonito. Ya veremos. Voy a utilizar los colores rojo, verde y blanco que son los de la bandera italiana y son los que generalmente figuran en casi todas las cajas de pizza. Es lo más típico. Como veis estoy utilizando rotuladores. Podéis utilizar pintura acrílica que también voy a utilizar después o lo que queráis. ¿Ves? Con la pintura acrílica voy a pintar aquí la bandera de Italia para que me queden en colores más vivos. Voy a utilizar de hecho, mirad, el rojo para darle unas sombras a las letras de pizza. ¿Ves? Con la pintura acrílica voy a pintar aquí la bandera de Italia para que me queden en colores más vivos. Bien, también le he puesto unos detalles en los laterales. ¿Qué os parece? Yo creo que ha quedado muy muy bonita. Ya sabéis que me encantan las miniaturas y las cosas pequeñas. Es que adoro estas cosas. Y este es el resultado. Hemos metido nuestra libretita a la que le he puesto una parte de velcro en la parte de atrás y otra parte de velcro en la cajita para que se pegue y así no se ande meneando dentro de la caja. ¿Podéis ponerlo o no? Eso es opcional. Y aquí tenemos nuestra estupenda pizza que seguro que sorprende a todos los que la vean porque yo creo que nadie se espera encontrarse semejante cosa en una mini cajita para pizza. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, compartidlo con todo el mundo, dadme un like y suscribíos. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias!